Desde las 9 de la mañana, en directo, en exclusiva, en IMAS Televisión, ustedes han podido ver el pleno ordinario del mes de diciembre del Ayuntamiento de Puerto Llano. Un pleno en el que el punto 2 se aprobaron los presupuestos municipales de la Ciudad Industrial para 2022. Vamos a proceder a la votación del punto 2, propuesta de aprobación del expediente de presupuesto municipal consolidado para el ejercicio 2022. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Señor secretario, creo que 12 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención. Por lo tanto, queda aprobado el expediente de presupuesto municipal para el año 2022. Un presupuesto que quiero agradecer mucho a los servicios técnicos, aunque todos los grupos políticos lo han hecho. Yo, como alcalde, quiero agradecer especialmente a la intervención y especialmente a la interventora, porque hemos tenido muchas reuniones para estos presupuestos. Tenemos unos presupuestos transparentes, creo que unos presupuestos rigurosos, precisos, expansivos, equilibrados y unos presupuestos transformadores de la ciudad de Puerto Llano, porque estamos en política para transformar la ciudad. Y con estos presupuestos queremos transformar la ciudad, que para eso estamos en este oficio en estos momentos. Y esa transformación de la ciudad viene de los presupuestos generales. Todo el mundo tiene que verse reflejado en ellos. Se decía antes, en muchos de sus debates y de sus intervenciones lo han dicho, y estos presupuestos quieren incluir a toda la ciudadanía. Quieren que nadie se quede atrás en estos presupuestos. Son unos presupuestos comprometidos con Puerto Llano, comprometidos con los ciudadanos y comprometidos con la modernización de nuestra ciudad. Y este año 2022 va a ser un año de modernización muy importante de nuestra ciudad. Y con estos presupuestos vamos a conseguir eso. Y espero que seamos capaces de esa transformación que llegue a todo el mundo y que todos seamos capaces de tener un Puerto Llano mejor y un Puerto Llano del que nos sintamos mucho más orgullosos. Y que siga siendo una ciudad mucho más amable de lo que es, porque Puerto Llano ya es una ciudad amable. Con 12 votos a favor, 9 en contra y ninguna abstención, se aprobaron los presupuestos municipales de Puerto Llano para 2022 en el pleno ordinario del mes de diciembre, celebrado este miércoles y ofrecido en directo por IMAX Televisión. El concejal Félix Calle desgranó estos presupuestos con un 12% de su vida. No está en mi ánimo postularme de manera ni prepotente ni fastanciosa. Nada más lejos de ello. Pero este presupuesto, técnicamente hablando, no se puede elaborar de mejor manera. Le insisto, técnicamente hablando, no se puede elaborar de mejor manera. Así que de aquí aprovecho, como en otras muchas ocasiones, para dar las gracias a los servicios económicos del ayuntamiento por este gran trabajo que realizan cada vez que se presenta un presupuesto municipal. Y la rigurosidad presupuestaria que han mantenido en todo momento. A continuación, paso a explicar en líneas generales las partidas más importantes del presupuesto general, ya que el mismo lo integran algo así como 430, 440 folios, del que todos ustedes tienen conocimiento. Dicho esto, este es el contexto en el que nos movemos. En cuanto a los ingresos, hemos previsto un mayor volumen de recursos para hacer frente a los gastos que consideramos necesarios dentro, y como he dicho, dentro del plan de ajuste al que estamos sometidos. Los ingresos se cifran en 49.702.347,15 euros, lo que supone un aumento del 11,85% respecto al ejercicio anterior, suponiendo, además, la mayor cifra de los últimos cinco o seis años, aun cuando se ha considerado, como es natural y lo hemos repetido en varias ocasiones, la congelación de los tributos municipales. Por la importancia, en el desglose destacamos impuestos directos con un aumento de 50.000 euros respecto al ejercicio anterior, pero es derivado de la adecuación de las previsiones de los derechos reconocidos realmente durante el actual ejercicio. Impuestos indirectos derivados de la evolución de los ingresos por ICIO, verificándose un incremento de 149,74%, se ha tomado esta cantidad con mucha cautela, con mucha prudencia, en previsión de los ingresos por la realización de obras importantes que se van a llevar a cabo en nuestra ciudad. En cuanto a tasas y otros ingresos corrientes, estimamos estimaciones presupuestarias en base a los derechos reconocidos del 2020-2021 y las previsiones del 2022, con un importe de 5.767.402,38 euros, lo que supone un 2,77% más sobre el presupuesto del ejercicio anterior. Insisto que no es por aumento de los tributos municipales. Como he dicho antes, hay una congelación de los tributos municipales. Es simplemente por las previsiones, considerando los derechos reconocidos, como acabo de explicar, del 2020-2021 a las previsiones del año 2022. En cuanto a transferencias corrientes, por un importe de 12.040.107,17 euros, lo que superó un 5,82% menos que en el ejercicio anterior. En cuanto a transferencias de capital, por un importe de 4.526.639,91 euros, en dicho importe se contempla la financiación del plan de EDUSI, cuya cuantía se queda fijada en 4.449.615,20 euros por parte del ministerio. En cuanto a los gastos, como es obvio, en las partidas de gastos se ha tenido en cuenta fundamentalmente la valoración y cuantificación de la deuda existente, el presupuesto elaborado por la unidad de personal, las necesidades de fines corrientes y servicios que han sido facilitados por las distintas unidades gestoras, así como las propuestas elaboradas por las diferentes concejalías delegadas de área. Y, por otro lado, pues, como es natural, los compromisos asumidos en la aprobación del plan de ajuste. En cuanto al capítulo 1, gastos de personal, se fija una cantidad de 16.709.841,17 euros. Se han elaborado de acuerdo a lo que se ha establecido como base en la Ley de los Presupuestos Generales del Estado 2021 en relación a las retribuciones del personal. En cuanto al capítulo 2, gastos corrientes en bienes y servicios, por un importe de 13.351.587,20 euros, representando un incremento del 8,52% respecto al ejercicio anterior. En cuanto al capítulo 3, gastos financieros, por una cantidad de 339.525,28 euros, representa una disminución de 66.014,83 euros, equivalente a un 16,18% respecto al ejercicio anterior. Capítulo 4, transferencias corrientes, por un importe de 4.191.142,19 euros, lo que supera un 0,34 más que lo presupuestado en el ejercicio anterior. Capítulo 5, fondo de contingencia, que, como ustedes saben, es para atender las necesidades de carácter no discrecional y no prevista en el presupuesto inicialmente aprobado, y que puedan presentarse a lo largo del ejercicio, y se ha dotado una cantidad de 150.000 euros. Capítulo 6, inversiones reales por un importe de 697.410,44 euros, por la realización de obras previstas en la ciudad, lo que supone un aumento del 248,53% respecto al ejercicio 2021. La transferencia de capital, que esta partida se dota para atender las subvenciones en inversiones de la banda de música de la ciudad. Capítulo 8 y 9, el primero por importe de 40.000 euros, para responder a las cantidades de anticipo de retribuciones solicitadas por parte de los trabajadores de este ayuntamiento. El segundo, capítulo 9, para cubrir las cuotas de amortización de capital de los préstamos por importe de 7.212.840,87 euros, en adaptación a los cuadros de amortización de préstamos firmados por el ayuntamiento. Esta cantidad representa una disminución de 1,10% respecto al año anterior. Significar que el endeudamiento a largo plazo del ayuntamiento se elevará al final de 2022 a la cantidad de 24.755.615,24 euros, lo que supondrá una importante bajada del endeudamiento respecto al ejercicio anterior, que le recuerdo se situó en 31.968.356,11 euros. Muchas gracias. En el turno de réplica, la primera que desgranó su negativa fue la concejal del grupo IBER. Que consigues entenderlo y trabajas con él es un trabajo bien hecho y que ayuda bastante a entender las partidas. Como ya dijimos el año pasado, en los presupuestos del 2021, estos presupuestos están basados en la presión fiscal a todos los ciudadanos deportianos, con la subida del IBE y la subida del agua durante esta legislatura y en contra de los cuales nosotros votamos. Para el concejal de voz era un debate que ya se sabía de antemano el resultado final. Que comparto, ciertamente estamos en una situación de persistencia de la pandemia, el ayuntamiento se encuentra inmerso en un plan de ajuste y es cierto que técnicamente los presupuestos son impecables. O sea que nuestra más sincera felicitación a los técnicos encargados de hacerlo. Indudablemente este es el pleno más importante del año, se debate el asunto más importante y que más afecta a la vida de todos los ciudadanos, pero en cierto modo es un pleno descafinado en el sentido de que ya sabemos cuál va a ser el resultado de este pleno. Ojalá tuviéramos tan seguro el número del gordo que va a salir ahora en el sorteo. El Partido Popular desgranó su visión de unos presupuestos que según su punto de vista no garantizan las necesidades de la ciudadanía. Bueno, pues hoy en el último pleno del año 2021, pues que tratamos un tema tan importante como el presupuesto para el próximo año, para el 22, y vamos a escuchar hoy las distintas versiones que los distintos grupos municipales vamos a dar sobre el presupuesto, con números, con cifras muy amplias, compartidas, pero lo realmente importante que es es que no debemos olvidar el aspecto humano de un presupuesto. El presupuesto que es la relación entre los ingresos que tiene nuestro ayuntamiento y los gastos, y estos ingresos en parte dependen de los impuestos que nuestros ciudadanos de Puerto Llano pagan a este ayuntamiento. Puesto que son ellos quienes pagan estos impuestos, se tienen que ver reflejados en este presupuesto. Y, desde luego, cuando acabe mi primera intervención desgranando cómo vemos nosotros el presupuesto que se nos ha presentado, desde luego los ciudadanos de Puerto Llano no se van a ver reflejados, no van a ver reflejadas sus necesidades, no van a ver reflejadas las necesidades de nuestra ciudad y, por supuesto, tampoco nosotros nos vemos reflejados. Para el equipo de Gobierno y desde Izquierda Unida son unos presupuestos impecables dentro de las necesidades por la pandemia que nos asola desde 2020. Me tomo unos segundos porque hace falta temple en ocasiones para soportar las barbaridades que salen de algún discurso. Hace falta temple y yo lo voy a tener, porque debo diferenciarme de este tipo de política que va de la mentira a la provocación y que no aporta absolutamente nada a la ciudad más allá de crispación. Presupuesto serio, moderno, eslogan, eslogan político, señor alcalde, un eslogan político. Estos son los séptimos presupuestos que se traen a debate al Pleno desde que somos concejales, mi compañera y yo. Los terceros desde que estamos en el equipo de Gobierno. Estos son los presupuestos que traen la mayor partida económica en esos siete años. Casi 50 millones de euros, un incremento del 12%. Viniendo de un año perdido por la pandemia, que hay quien utiliza la pandemia para intentar sacar rédito político y poner más piedras en el camino. Perdimos un año, nosotros y todas las administraciones de este país y todos los gobiernos del planeta. Pero hay quien quiere sacar rédito político de la pandemia y nos echan cara que en el 2020 nos ejecutaron. Por último, la portavoz del equipo de Gobierno, Ana Carmona, criticó a la oposición que no diera ideas en las diversas reuniones mantenidas con la oposición durante la presentación de los presupuestos. Yo lo primero que quiero hacer es sumarme a los agradecimientos. El departamento de intervención, como ustedes saben, son mis vecinos profesionales. Mi despacho está situado en Wall Street, en este ayuntamiento. Por tanto, tengo muchas relaciones con los servicios económicos liderados por la interventora. Y estoy segura que encontraré alguna ocasión –encontramos ayer ya una pequeña ocasión– de celebrar el trabajo de su departamento de una manera seguramente más especial, que no sea con palabras. Pero, como ya me he puesto con esto de los agradecimientos, pues voy a seguir. Yo agradezco a todos los grupos políticos el trabajo realizado en los presupuestos del 2022. Sus intervenciones hoy, leerse 432 páginas y entenderlas, es una tarea ardua, no exenta de riesgos memorísticos y algún que otro esfuerzo de comprensión técnica. No les voy a mentir si les digo que me hubiera gustado escuchar alguna propuesta de su parte. Es verdad que ha habido este año, hemos tenido tres reuniones de trabajo para poder compartir, escuchar y colaborar. En lugar de eso, he escuchado algunos discursos negativos y, permítanme que les diga, faltos de espíritu navideño.